La vicuña es un camélido silvestre representado en nuestro escudo nacional. Es protegida por el Estado debido a la calidad de su fibra. Sin duda, una alternativa socioeconómica para las más de 93.000 familias altoandinas organizadas que trabajan en la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña bajo la supervisión del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Midagri. No podemos tratar a la vicuña igual que a un animal doméstico como otro camélido. Porque la vicuña tiene un valor muy importante, uno por ser la fibra más fina del mundo y al ser silvestre tienes el valor alto en comparación a otra especie de camélido. Entonces le gana incluso al guanaco. Entonces esa concepción de ser silvestre es muy reconocida internacionalmente y ese valor no lo podemos quitar. Gracias a un aplicativo, Servor monitorea el número de animales esquilados y la cantidad de fibra recolectada durante el chacu, práctica ancestral que consiste en el arreo y captura de vicuñas para extraerles la fibra y luego liberarlas sin alterar su población. Este manejo se ha convertido en un modelo internacional y contribuye a controlar la caza ilegal de la especie porque una vicuña esquilada es una vicuña salvada. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú